Hola mis amigos del canal, bienvenidos a este nuevo video siempre trayéndole información actualizada de lo que acontece en lo que es la televisión alternativa últimamente hemos sacado videos y también lo han visto en diferentes medios de que algunas marcas de equipos han dejado de dar soporte a algunos receptores satelitales que ya van bastante tiempo en el mercado o en uso ¿verdad? eso hemos anunciado algunas marcas pero también se está dando de que algunos aplicativos que traen algunos receptores como otros también los TV Box están también anunciando que han dejado de darle soporte aquí yo les voy a nombrar algunos, por ejemplo, tal vez conoces, tal vez no conoces pero por ejemplo uno de los que ya anunció que va a quedar sin soporte es el IPTV Max ya, eso tienen algunos TV Box instalados y también algunos receptores, ¿no? más que todo en aquellos que son Android otro IPTV que también ha anunciado que va a quedar off es Red Pro 1, Red Pro o Red Light 1, Red Play Box y este anuncia de que este corte obedece a que para continuar recibiendo el soporte se debe pagar una pequeña, ¿no? una embresía o un costo simbólico, ¿no? para poder reactivarlo pero no sé si irá a funcionar, ¿no? otro aplicativo de IPTV que también está anunciando que va a quitar soporte es BTV ya, y también al igual que la otra marca que les mencioné pretende cobrar un pago para continuar con el servicio pero un pago mínimo, ¿no? simbólico, ¿no? bueno, esta es la tendencia, ¿no? que está pasando en el país de Sudamérica que es nuestro referente, ¿no? para estos temas, le hablo de Brasil, ¿no? que por eso es que tal vez algunos de los usuarios de los demás países conozcan de este aplicativo que le he mencionado ya que muchas empresas que en un momento dado fabricaron receptores y han migrado luego a IPTV, ¿no? a aplicaciones ya, está de esa manera pasando, aconteciendo en estos países ya, entonces la tendencia es de que luego de un tiempo cortan el servicio y para continuar deben pagar algo mínimo pero ya es un pago adicional, ¿no? estamos acostumbrados los usuarios a comprar un producto y que nos dure bastantes años, ¿no? como decimos que se pague el uso, ¿no? y y luego pues cambiamos de equipo o vemos otra manera como como lo que es la sucripción paga mensual, ¿no? y que es privada etcétera pero no estamos acostumbrados a esta forma de que se está viendo ya recuerden de que un aplicativo claro, no de televisión pero uno de comunicación mensajería instantánea como fue WhatsApp en su momento que también quiso cobrar, ¿no? un dólar anual una cuota mínima pero aún así tuvo que retroceder ya que muchos usuarios no estaban de acuerdo, ¿no? y yo creo que algo así puede pasar también en los aplicativos para TVVox y otros receptores que son Android ¿verdad? y que permiten tener esos aplicativos ahí ahora hay algunos equipos, compañías que tienen sus receptores ¿verdad? y que están creando o quieren migrar a IPTV están creando aplicativos ¿ya? y que que pueden llegar a cortar el soporte del deco y para continuar tendrías que suscribirte en el aplicativo que lo están lanzando al suscribirte en el aplicativo te activan otra de tus decodificadores, ¿no? bueno eso es lo que está aconteciendo ¿no? está pasando en la actualidad nacional ¿no? eso sucede en esta compañía que le estoy nombrando ya y otro equipo que tal vez conozca o no de la marca Neusat que también anuncia que va a quedar sin soporte ¿no? ahora no todas las noticias son malas ¿no? hay también noticias buenas porque así como en los otros videos les comenté cualquier receptor satelital que quede sin soporte de alguna empresa hay otras empresas que están dispuestas a asumir un soporte por un pago mínimo también ¿no? bueno pero eso es lo que pasa ¿no? en la actualidad ustedes saben de que perdón ustedes saben de lo que de lo que es la TV alternativa ¿no? marcas prestigiosas marcas no tan prestigiosas equipos más caros equipos más baratos todos están bajo el mismo riesgo de que en cualquier momento pueden quedar off ¿no? ahora es cierto de que algunas compañías generalmente las que venden equipos más caros y tienen ya un prestigio un renombre hacen mayores esfuerzos para que esto se solucione pronto mayores esfuerzos para que se estable y esas cosas ¿no? pero igual todos entran en la bolsa de que tienen riesgo que en cualquier momento quede off ya eso quería comentarles si te ha gustado el video dale me gusta comparte y estaremos hasta noticias nuevas noticias que sepan noticias que lo compartiremos ¿ok? un saludo hasta el próximo video